Continúa el avance del Plan Municipal de Vacunación contra COVID-19. Sonson actualmente se encuentra en la apertura de la tercera etapa. En pasados días se inmunizó a algunos integrantes de la Policía Nacional. Los miembros de la Fuerza Pública están incluidos dentro de la tercera etapa del Plan Nacional de Vacunación, estipulado por el Ministerio de Salud Nacional. También dentro de esas poblaciones especiales está la fuerza militar, las fuerzas militares de policía y ejército en Sonson. Estuvimos entonces ya vacunando a todos los policías. Tenemos 55 por ahora, tenemos 55 miembros de la Fuerza Pública, de la Policía Nacional, los cuales accedieron a la vacunación. En este momento podemos decir que ya toda la Fuerza Pública en el entorno de la Policía Nacional ya están vacunados. Nosotros aspiramos que esta misma semana también podamos vacunar la Fuerza Pública en lo que tiene que ver a los soldados, a los soldados, al Ejército Nacional en el municipio. No lo hemos podido hacer porque nos hace falta, primero, las dosis. Y segundo, que podamos tener como esa articulación con el Ejército toda vez que ellos tienen que recibir la autorización por parte del nivel central para poder ser vacunados. Para los miembros de la Policía Nacional en Sonson es un gran logro y parte de tranquilidad estar ya inmunizados en primeras dosis y a la espera de la segunda vacuna contra el COVID-19. Efectivamente, durante el transcurso de los últimos días de esta semana se logró un gran hecho para nosotros como Fuerza Pública, como Policía Nacional, que es que el Hospital Municipal realizó la vacunación de todas las unidades policiales del municipio de Sonson, de especialidades, de vigilancia, de los auxiliares que están recién llegados a la unidad. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros estamos día a día expuestos al trabajar con todas las personas en el municipio. Entonces, esto, digamos, que regenera cierta tranquilidad para los mismos policías seguir ejerciendo con incluso más ánimo su labor y también cierta seguridad para la ciudadanía porque ellos también temen de que uno es el que está rodeado de tanta gente entonces poder brindar un servicio, digamos que, de mayor calidad. Con la inmunización de los miembros del Ejército Nacional en los próximos días toda la Fuerza Pública de Sonson habrá recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!